Cariño, ¿dónde está mi cinturón? No lo pude evitar, solo sucedió, fue algo inevitable, me fastidaba su presencia, su asqueroso aroma, el simple hecho de que respirara a mi lado, intenté en muchas ocasiones luchar contra mis instintos, pero no pude, ellos se apoderaron de mí, me encantaba verla sufrir, que llorara, que me implorara, y si les cuento un secreto, me gustó la sensación que me causó verla suplicar por su vida con sus últimas palabras agonizantes, y la verdad, aún tengo esos deseos insaciables de matar aún más. Gracias. 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 Gracias.